Música 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 ¡Suscríbete! Spring ¡Suscríbete! ¡Vamos! Yo, mi padre, mi padre. Me hay un hijo. No, mi hijo no. ¿Y cuándo he cagado? ¿De todo? ¿Para, pude? ¿Para? No me parece que no me ha gustado. Mi padre, mi padre, cuando todo se ha ido, mi vida se ha olvidado. Me ha olvidado. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no.